Gracias por tanto cariño Gracias por tanto cariño Gracias por tanto cariño Y no lloro, nomás me acuerdo Te entregué mi amor, ajá Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me das el dolor Te dejaste amar y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy no hay un bebé llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar 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 Llorar